Bueno chicos, aquí tengo el PWM que le puse una pantalla de display porque las personas quieren ver cómo trabaja el amperaje y el voltaje. El voltaje de salida no es lo mismo que el voltaje de entrada. Este está conectado al voltaje de entrada porque necesita alimentarse de los 12V para arriba. Pero para la de salida, está por ejemplo, si acá tiene una entrada de 12V como dice aquí, aquí estamos entre 11, 11.5V o algo así. Y este es su amperaje. El amperaje sí es el consumo de lo que estamos ahorita produciendo. Contro la llamada en mal momento de la explicación, pero aquí estamos nuevamente. Bueno, aquí le hemos colocado un chum en este costado, como ven, para que el display pueda trabajar en más de los 20 hasta 50 amperios de lectura. Ya que algunos en el display que no contienen chum, contienen un chum integrado dentro, pero es pequeñísimo que llegan hasta los 10 amperios. Si pasan más de los 10, se queman. Así que hemos colocado este de aquí, que nos aguanta hasta 50 amperios. Y acá se nos ve, se siente que está un poco tibio por la poca, bueno, por la lectura del amperaje. Está entre 13 a 14 amperios. Con 11 voltios. En la salida de acá tenemos menos voltaje. Así que cuando ponga, cuando nosotros queramos sacar cuanto nos está consumiendo en vatios, lo que tenemos que hacer es ver el consumo de amperaje y conectar acá un voltímetro, medir este lado. Cuántos voltios nos está consumiendo. Y eso lo multiplicamos por la cantidad de amperios. Y ese es el total que nos va a dar de vatios. Después le voy a hacer una demostración, porque ahorita no he traído lo que es el multímetro y menos he traído lo que es el flujómetro. Para saber cuánto nos está produciendo litro por minuto y cuánto consumo en vatios. Así que este es nuestro PWM. Hemos puesto una refrigeración para enfriar los moffets. Este está funcionando solamente con dos moffets, pero tiene para colocarle hasta cuatro moffets. En cuatro moffets estos se mantienen no muy calientes, baja la temperatura. Pero si quieren podemos colocarle un ventilador, cuatro moffets para que pueda llegar hasta más amperaje. Podamos trabajar a más amperaje. Y por lo que veo, acá está botando aire tibio, por lo que está enfriando los... Acá está. Lo que sí se siente caliente es el cable, porque este cable es número 16. Perdón, este es número 14. Se siente tibio, o sea, se siente caliente con una temperatura de 30 grados, más o menos. Calculando. Más o menos 35 grados. Como si estuviera con fiebre. Entonces como está trabajando con 14 amperios, lo que necesitamos es colocarle uno de 12, un cable de 12, número 12, para evitar esa resistencia que se pierde en calor aquí. Y la corriente pueda fluir libremente. Así es, señores, ya tenemos nuestro modificado. Ya dentro está demasiado lleno. Ya no hay espacio para otra cosa colocarle algo más. El anterior era este. El anterior era este. Acá teníamos algo así. Pero ya todo el espacio ya está ocupado con lo que le hemos agregado. Y quedó algo así como esto al comienzo. Al comienzo le agregamos esto. Este sí es de 10, hasta 10 amperios que no hay nada más. Tenemos nuestro encendido, apagado, y el controlador igual que este. Ahora, graduar la cantidad de amperios que uno desea consumir. Tenemos 5, 0, ahí va, 2 amperios, 3 amperios, 3 amperios, 3 amperios esto, esta cantidad. Vito tiene 18 placas. Vamos a ponerle 4, 4, 4 amperios, 4.5, un poco más. Vamos a ponerle a 5 amperios. Ahí 5 amperios, sube y baja. 5 amperios. Vamos a subir a, vamos a 9. A medida que va subiendo el amperaje va aumentando también la velocidad del ventilador. Ahí tenemos, 10 amperios casi, entre 10, de 9 a 10. Ahí tenemos, 12 amperios. Todo el agua está cubierto. No se llena de espacio de gas. Y ahora lo metemos, ponemos todo. Lo que es 13.3 amperios. El fluido cubre todas las placas. No se llena de aire. Como suele suceder con otras, con otras, con otras, celdas. Tenemos nuestra fronción, con 13 amperios. Ya lo tenemos trabajando esto desde la mañana para, para ver si hay algún, algún problema, algún problema sobre calentamiento. Ya que he tenido muchos problemas a veces con los moffets. Se quemaban, no duraban mucho. Así que, ahora con esto, incluso poniéndole 4 moffets, se quemaban. No me duraban. Aquí está. 4 moffets. No llegaban ni a 10 amperios y esto se ponía como una plancha. Hemos modificado la frecuencia. Y, esta funcionó no solo con 2. 2 moffets como esta. Así como esta. Solo 2 moffets. Como les digo, acá tiene para colocarle 2 moffets más, para usarlo 4 moffets y podemos trabajar con alto amperaje. Vamos para colocarle 1 y 2 más. 4 moffets más su buen generación, podemos llegar hasta los 30 amperios. No. 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 No.